Estamos en la Maternidad Nacional de Córdoba, hoy es un día de elecciones acá, así que estamos contentos, hay mucha actividad, han votado 70 personas y el padrón total es de 262. Estamos hablando de una mesa de no docentes. Mesa de no docentes, del claustro no docente de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué es la autoridad de la mesa 2 en la Facultad de Médicas? Facultad de Ciencias Médicas, hoy se vota el 17 de mayo para decano, vicedecano, consejeros y conciliarios. ¿Por primera vez una elección de estas características? Sí, la elección de decano y vicedecano directamente es la primera vez, así que estamos acá innovando un poco entre la gente que viene a votar y nosotros. ¿Cómo viene la participación? Hasta ahora bien, falta todavía gente, pero bueno, es temprano todavía, pero ha habido una participación continua por lo menos. Lo interesante es que el voto es secreto, es obligatorio para docentes, no docentes y estudiantes y es voluntario para los egresados que votan en el pabellón Perú de la ciudad universitaria. Creo que estamos participando de un hecho histórico para toda la comunidad universitaria. Esperemos que el resto de las personas lo puedan ver de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.